¡Ah, pero qué ganas que tenía de que arrancar a este N por F de hoy! Seguimos buscando al programa más loco por el fútbol de la Argentina. Y tenemos tres invitados de lujo. Vamos a arrancar la presentación de cada uno de ellos con mi querido amigo, el señor Pablo González, que ha venido a representar al programa Planeta Gol. Hola, Poroto. Mirá cómo arrancamos. Mirá cómo arrancamos fuerte. Ya me tiraste un apodo para pocos. O sea, poca gente me dice ese apodo Poroto, no me molesta, es lo más mínimo, así que... ¿Cómo te va? Aparte te lo puso tu viejita. ¿Cómo te va? ¿Te lo devuelvo el tuyo? No, deja. ¿Digo? ¿Te lo devuelvo tu apodo? Deja. ¿Ves que soy bueno, señor Chávez? Tengo código. ¿Te lo puso tu viejita o no? Me lo puso mi vieja, sí. Claro que sí. Representando a Planeta Gol. A Planeta Gol. En este caso a Planeta Gol. ¿Por qué no? Digamos, está bien representado el programa. Si venía la vequia, ¿no? Tuve que volver hoy a la tarde. Cualquiera de los dos hubiera hecho bien las cosas, me parece. Los domingos se encuentran a tomar mate, por eso el señor Pablo González dice que en un rato estará con él. Bienvenido, señor Pablo Lunati. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. En representación de No Todo Pasa. De No Todo Pasa. Dos programas de Space Sports tenemos. Sí, sí. ¿Usted vivo porque es el que más sabe de No Todo Pasa? Sí. ¿Es el que estaba más al dope? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Es verdad. ¿Te mucho en estos juegos, Padrito? Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Me encanta. ¿Estás preparado? No. Claro. Me imaginaba, me imaginaba. Y con la presentación seguimos con el querido Ficha Sánchez de Agenda Deportiva que viene a levantar el honor de ese programa que quedó mancillado por la presencia de Miriano Pinzón. Hola, Fede, querido. Viene sin ningún tipo de presión, vengo tranquilo porque Miriano lo vi, la bala está muy pero muy baja, o sea, con pegar dos o tres respuestas ya está, listo, ya levantamos. Sí, señor. Con su aspecto de cantante de rock alternativo. Alternativo, hubiese sido un problema que medía con su aspecto de cantante reggaetón, ¿no? No, ya estábamos la otra en pilombo. No, yo lo veo más bien como de la onda, no sé, del grunge, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Parece el bajista de Soundgarden. Porque alguno me dice que soy la versión en patacones de Daniel Osvaldo. ¿Eso? Bastante evaluada, ¿verdad? No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Qué son los patacones, chicos? Yo soy muy chico, no recuerdo. Vamos a jugar, vamos a charlar, vamos a pelearnos un rato también. Vamos a hablar de la selección, estamos de fiesta, viejo. Sí, sí, claro. Por supuesto. ¿Usted, Lunati, sufrió? Sí, se sufre. Empecé a sufrir con el primer gol de yo. Ajá. No me imaginé nunca que... No, la verdad que no lo podía creer. Igual el nivel de sufrimiento se ve muy diferente al de River, ¿no? Alguidad. No tenga duda. Mirá vos, para el señor Pablo Lunati tenemos un cuestionario especial. Si no gana con esto, miren, vamos a empezar a desplegar nuestra pantalla táctil, maravillosa, de Locos por el Fútbol, vamos a preguntar acerca del señor Marcelo Gallardo. Ah, mira. Casi un ídolo máximo del señor Lunati. Sí, claro. ¿Lo metés entre los tres o cuatro ídolo? Sí, claro. ¿Sí? Sin duda. Fua, mirá vos. Bueno, vamos a ver las caripelas, como de costumbre. El jugador oculto, ya saben, pasan las imágenes rapidito. Vamos a hablar de fútbol internacional y la selección argentina. Por suerte estamos en el Mundial. Arranca el N por F, el señor Pablo González nos elige una de las opciones de 200 puntos. Y vamos con selección argentina. Selección argentina por 200 puntos. Atentos, déjenme terminar la pregunta. ¿Quiénes fueron los capitanes de Argentina en Estados Unidos, 94? ¡Apa! Los ayudo, fueron dos. Vamos. ¿Quién acciona? Dos nada más. Ah, pero están re... A ver. ¿Quién se la jugó? A ver, llámame la jugué. A ver, llámame la jugué. A ver, se la jugó ficha. Maradona uno. Maradona uno. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Encabezó Ruggeri el otro? A ver qué dice la respuesta. ¿Es correcta? Sí, señor. 200 puntos para la ficha Sánchez. Arranca ganando. No accioné porque pensé en Simeone. El dudé entre Ruggeri y Simeone. Maradona o Simeone. ¿Tiene por la cantación? No hay que dudar. Quiero decir algo. El señor Pablo González está sufriendo miedo escénico. Señor Pablo Durati, por favor, elija. Vamos. Gallardo por 400. No, por 200. Ah, yo creí que se podía. Y el tipo se lleva al mundo por delante. Claro, no, pero va a ser. Bueno, 200. Gallardo por 200. La pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Quién fue el DT que lo hizo debutar en primera división? ¿Fue el Tolo? ¿Fue el Mostaza? ¿O fue el Kaiser? Me apuré, me apuré, me apuré. ¿Quién, producción, quién accionó primero? Ficha, ficha. Me apuré, me apuré, me apuré. Ahora tenés la duda, ¿no? Sí, me apuré, me apuré. Es fácil. Me apuré, me apuré, me apuré. Es fácil. ¡Sudo! No te puedo, no te puedo sudar. ¿Fue Rinaldo? No te puedo sudar. Pero vos de Mostaza deberías saber. Yo no loco, Rinaldo. ¿Será? Yo te pido por favor hacer el otro asalto. ¿No fue? Y no terminaron bien. No terminaron bien Mostaza. No terminaron bien. Y el muñeco. Bueno, elija, vamos. Se elegí. Ya está, se elijo. ¿Mostaza? Se la jugó con Mostaza. Pifé, pifé, pifé. Me parece que no, porque fue el Kaiser dañero Alberto Pasarela que lo puso en primera. Después lo llevó a la selección con 18 años. Le toca al señor Ficha Sánchez que arranca con cero. Que al tranquilo... Ah, no, perdón, quedaste en cero. Claro, quedaste. Caripelas por 200. ¡Apa! Lo que más nos gusta en este Locos por el Fútbol. Vamos a ver cuál es la primera caripela que tenemos hoy en el programa. A ver, ¿quién está detrás de esta imagen? ¿Quién es este muchachio? ¿Quién está aquí? Vamos. ¿Quién será acaso? A ver. ¡Apa! ¡Uy, no es difícil! Está bien, yo lo leí, claro. Pero yo lo acabo de leer. Yo vi otro más. ¡Qué complicado! ¿Quién es? ¿No se la juega nadie? Pará. Está difícil. ¿Quién es que le dé una ayudita? A ver. No voy a apretar de nuevo. Le doy una ayuda, muy, mucha ayuda. Apretá. Le doy una ayuda. No, porque están los tres, están en igualdad de condiciones. Yo me la río. Estuvo entre los convocados de la selección nacional. ¿Qué quiere? Mucho lo ayudé. Y sí, y bueno, hay que ser muy generoso con la gente. Es laucha costa. El señor Lautaro Acosta está detrás de esta cara. Y puede andar. Dígame. Puede andar. Dígame, señor Pablo González. Puede andar, puede andar. ¿Es Lautaro Acosta o no es Lautaro Acosta, querido? No, muy bien. Sí, señor. Bien ficha. ¿400 o 200? 200 puntos más para la ficha. Sube, baja, sube, baja, entra, sale. Estoy activo. Paulito, elija. Jugador oculto. Jugador oculto. Empiezan a desplegarse imágenes. Y un frame, dos frames. Un cuadrito, dos cuadritos de una imagen, de una figura. A ver, miren que viene, se va a ver un par de veces, ¿eh? Presten atención en casa también. ¿Quién es el jugador oculto por 200 puntos? A ver. Empiezan a pasar las imágenes. Uy, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. A ver si lo saco. Uy, complicado esto. A ver si pasa de vuelta. Vuela. Los voy a tener que ayudar, ¿eh? Vuela, vuela. Los voy a tener que ayudar. Es complicado. El club ya se sabe. Los voy a tener que ayudar. ¿Viste? ¿Lo viste? Creo que la camiseta roja es tan rápido. Me parece, me parece que es el Liverpool. Me parece. Me parece. El jugador no lo tengo. Me parece que es el Liverpool. La única manera de ayudarte es decirte que no. ¿No es? No. No, no se ve ni a verlo. Por lo rápido que fue. Pero. La camiseta roja era. No te equivocaste mucho. No te equivocaste mucho. No te equivocaste mucho. Premier. Sí, Premier es. No te equivocaste mucho. El señor Ficha Sánchez ha dicho Premier. Sí, señor. Juegan la Premier League. ¿Quién es ese muchacho? Vamos. Júguensela. Rubio de Ojo Celeste no era. Alemán no es. Y mirá, fe, de las ganas que tiene. Tengo una gana, tengo una gana que tiene. Se clasificó en el Mundial. Ay, se la jugó Pabrito González. Así lo quiero, mi amigo. Me la voy a jugar con Lukaku. Romelu Lukaku, dice el señor Pablo González. Me la voy a jugar. ¿Es acaso el moreno delantero de la Premier League? A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, claro que sí. Y el hombre del Manchester United, el hombre que llevó a Van Gaal para reemplazar a Zlatan y Dragunovic. ¿Cómo que pensabas que era Pablo? Pelé, Garrincha, Coutinho. Ya ni la más remota idea. ¿Conocés a Lukaku? Sí. Lo suficiente como para... La verdad que me dijo quién es. El Belga. Perdón, le quiero preguntar al señor Lunati. ¿Quién va a ser el árbitro argentino en el Mundial? Pitana. Pitana. ¿Y quién debería serlo? Luz Tov. ¡Apa! Bien. Se la jugó, ¿eh? Se la rejó. Se la rejó, Pablo. No se iba a arrugar. Bueno, a ver cómo está la tabla de posiciones, cómo están los puntajes. Cero para el señor Lunati, 200 para Pablo González, 200 para Ficha Sánchez. ¿Cuántas con cuatro le corresponde al señor Lunati? Tengo que hacer algo, ¿no? Si no me puedo ir. Ya podés ir por 400, ¿eh? Caripela 400. Caripela. Está bien. Estoy sorprendido que no se ha elegido Gallardo. No, no, no. Sorprendido que no se ha elegido. No, no. No querés quedar mal. Claro. ¿Y este quién es? ¿Quién es? Lo mataron. Parece el polo Quintero de Argentino Julio. Lo liquidaron. Uy, no, es imposible. Imposible. En casa, ¿qué creen? Imposible. 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 Con esa imagen es imposible. Qué difícil. Te voy a dar dos ayudas. A ver. Dos ayudas. Es extranjero. Juega en el fútbol argentino. Ah, gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué querés que te diga también? Que te manden las iniciales. Está bien, Mano, puede. No estaría mal, ¿eh? Es extranjero que juega en el fútbol argentino. Extranjero. En casa, ¿qué opinan? Lo que pasa es que si les digo el número que usa, usa un número muy importante. ¿Importante o raro? Ya está. Me la voy a jugar. Ah, me la voy a jugar. Mano, por favor. Si pierdo, pierdo. A ver. ¿Qué, lo sacaste, Pablo? ¿Lo sacaste? Bueno, esperá. Primero que lo diga Pablo. Me la juego. Cardona. Cardona. Ahí está, ese sí. Edwin Cardona. Me la juego. ¿Es acaso esa carichela la del crack colombiano que usa la 10 de boca? Sí, señor, Edwin Cardona. Acierto, Pablo González. Hay que tirar un bombazo, ¿no? Hay que tirar un bombazo. Dormiste por esto. Por esto. Se va a 600 puntos y ahora elige Ficha Sánchez representando. Vamos con Internacional. Internacional, claro que sí. Debutemos ahí. Sí, señor. A ver quién es el último campeón del fútbol de Portugal. Sin opciones, muchachos. Acá hay que saber. Yo no puedo respetar. Se la jugó el señor Pablo González. ¡Todo loco! Se la jugó el señor Pablo González. Me la juego, me la juego. ¿Quién es? Es más. No, no, no lo voy a ayudar. ¿Sabes que me parece que no es uno de los convencionales? A ver. Benfica. Benfica, dice el señor Pablo González. Son cuatro títulos consecutivos del equipo portugués. Claro que sí. Benfica y suma 200 puntos más. Pablo González. Hola. 800 para el hombre que está representando Planeta Gol. Y a ver, tregue al que le toca elegir. Sí, señor. Bueno, a ver. Vamos con... Gallardo. Gallardo por 400. Lunati. Dedicado a Pablo Lunati. Lunati. Este es tuya, Pablo. Dedicado a Pablo. No podés quedar mal Lunati acá. Tenés que saberlo, Lunati. Sí o sí tenés que saber cuántos mundiales jugó el muñeco. Ninguno, dos o acaso solo uno. Ah, mirá cómo dudan todos. Oh, pará, eh. ¿Cuántos mundiales jugó el muñeco? Digo, a mí no me puede restar nada. ¿En cuántos planteles estuvo? A mí no me puede restar nada. Está bien. Claro, claro. ¿En cuántos planteles estuvo? Uno. No hace falta que haya jugado. Uno. Lógico. Ah. Bueno. Ah, está bien. Dale parte, ya me la juegue. Uno. Uno. ¿Querés decir cuál y todo o ya es de apelar demasiado? No lo complique. Déjalo. Es que en realidad soy malo. Son mal. 98. 98. 98. 98 jugó, pero en el 2002 estuvo sentadito en el banco de suplentes junto a Marcelo Bielsa. Así que la respuesta es incorrecta. Mirá. ¿Podés no decirlo igual? Qué bien te hubiera quedado el Jacques Le Mans en la muñeca. Yo creo que te hubiera quedado muy bien. Por ahora, Lunati no te lo llevo. ¿Ahora, para? ¿Qué gana se lleva eso? Claro. Por supuesto. Vamos, Juancelio. Por supuesto. ¡Avisá! A jugar en serio. Mirá, mirá. Muchachos. El esposo. El esposo, gracias. Me dejaron acá abajo. Olvidate. Será como el nivel es. Ahora sí, viejo. Elige el señor Lunati. Vamos, Pablo. A ver, Pablo. Dale. ¿Qué sé yo? Juego, eh... Jugador oculto. El jugador oculto. Mirá, jugador oculto. Prepárense en casa. Empiezan a pasar las imágenes en la pantalla del L por F. ¿Quién es este futbolista? ¿Quién es...? Mirá, Lunati tiene la cornetita en la mano. Le gusta el jugador oculto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Voy a jugar yo también. Me corro. ¡Uy, qué pasa! ¡Para que salga! ¡Gracioso! Mirá que tenés otra oportunidad más, ¿eh? ¡Para que termine el video! Otra imagen más. ¿Lo viste? ¿Lo viste bien? Creo que sí. Ojo de relator, ¿eh? Sí, pero que sí. Pero, bueno, comentarista el tipo, ¿eh? Es goleador y es Nico Blandi. Es goleador y es Nico Blandi. Mirá vos. Ni lo vivo. Si no pifíe, ¿no? ¿Se sentirá representado? Puede pifiar. Puede fallar. Ni lo vivo, ¿eh? Puede fallar. A ver. ¿Cómo lo veo? Era la casaca de San Lorenzo. Porque, en todo caso, sería una suplente, ¿no? Era Nico Blandi. Es el 9 del ciclón. ¿Hay, acaso, 400 puntos más para el señor Pablo González? ¡Claro que sí! Puede a veces, ¿no? Me va a rascar, Lunati. Claro que sí. Puede a veces, ¿no? Cuando la producción me avise, repasaremos los puntajes. Ahí está. Gana el señor Pablo González con 1.200 puntos. Lunati, cero. Y Ficha Sánchez tiene... Me estoy preparando para el final, ¿eh? ¿Cómo 1.200? ¿Cuándo sumo 1.200? Me estoy preparando para el final. Es que en el final está la clave. Me estoy preparando para el final. Está tomando carrera. Elige Ficha Sánchez. Este es un ladrón. ¿Cómo sumo 1.200? Vamos a selección argentina a 400. Si tiene alguna denuncia que hacerla... Sí, sí, sí. Por favor, elija. No que lo conocen acá, ¿eh? Elija. Bien. Selección argentina por 400. Selección argentina por 400. A ver, a ver, a ver. La pregunta es... ¿Quién fue el DT de la selección en Alemania, 74? No me dejó la vacción. Lunati se la jugó. Vladislav Kapp. Vladislav Kapp. Sí. Osvaldo Sube el Día. O Juan Carlos Lorenzo. El tema que era... Me pasé a llamar algo. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Lorenzo de 62. Sube el Día. No vio a Argentina en ningún mundial. Sí, señor. Es polaco. ¿Quién es Lunati? Sí. Porque ya está. La corra más de cuando eras muy chiquitito. Sí, era chiquito. Pero me acuerdo. Tiene problema con la memoria reciente. De acuerdo. Bien Lunati. Pero no pasa. Yo estaba de 5 años nada más. ¿Cómo dice? Yo tengo 25 años. Yo tengo 25 años. No vale. Eso es para ellos. Pero no estamos 25 años de periodismo. De aporte. Para, para. No, no. Bata, Federico. La que respondiste, la respondiste porque son recientes. Muchachos, van a tener que aguantar un ratito porque vamos a seguir dándonos una vuelta por el L por F. Pero después de ponerle esta pausa al juego, a ver, vamos a repasar los puntajes con la cara de cada uno de nuestros contendientes. El señor Pablo González, que está representando a Planeta Gol de Tice Sports, tiene 1.200. Pablo Lunati, de No Todo Pasa, también de Tice Sports, 400. Y Ficha Sánchez, de Agenda, Fox, 200 puntos. Ya seguimos con el L por F. Ahora, Cayeta e Ivana tienen algo para contarnos. No se puede, no se puede. Fíjate, Juanito González. Mirále, Puliese, Puliese, Puliese. Vamos, el hombre de Planeta Gol, a ver. Vamos, Internacional. Fútbol Internacional por 400 puntos. A ver, a ver, a ver, mirá, mirá, mirá vos, que se haga la luz y se hizo. Por 400 puntos. Sí. ¿Cuántos equipos dirigió Mauricio Pochettino en el exterior? ¿Cuántos equipos dirigió en total el exfutbolista de New York City, Rosario, en el exterior? ¿Dos, tres o cuatro? Dos. Dos. Español y Tottenham. Español y Tottenham, dice el señor Pablo González. La respuesta es incorrecta porque se olvidó del Southampton. Claro, tiene razón. Lo digo de vuelta, Southampton. Tiene razón. No importa, hay que arriesgar y perder. ¿Cuántos se le resta? A Joba. ¿Los 400? Ah, ¿los 400? No se llama. ¿Cuántos das? En cero, ¿no? No se llama, no, cómo se llama. No se llama. Tiene 800 puntos. No importa. Elija, Lunati, usted. Cuidado, que tenés un temito. Acá. Lunati, ¿cuál fue el partido más difícil que dirigió en su vida? ¿Y? ¿River Lanús? Del sentimiento, sí. Del sentimiento, sí. O River Central. ¿Qué? No. ¿No? ¿Aquién no? Te hago una pregunta, te hago una pregunta. Centro al área en aquel River Lanús en el que River tenía que salvarse del deceso. Centro al área, ¿eh? Yo sí, yo soy defensor del Lanús. Sí. Centro al área. Centro al área. ¿Vos sos pavones, ponele la mera? Bien. Sí. ¿Penal? No, por eso no. Pero había que... Pará, pará, pará. Ahí, 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 ahí. Acaba de un programa. Ahí, ahí, ahí. ¿Penal? Sí, penal. Penal. Sí, penal. Ni eso, brú. El problema es que no tirábamos un centro. ¿Qué es lo que te diste? ¿Qué es lo que te diste? ¿Qué es lo que te diste? A todo esto se diste en serio. ¿Eh? Es buenísimo que digas. No tirábamos un centro. ¿Vos tirábamos un centro? No, no tirábamos un centro. ¿Vos lo viste el partido? ¿Está bien, sí? Bueno, dígame, Brati. ¿Qué elegimos? Vamos. Que me perdí. Y vamos... Mira, estamos bien parejitos. Vamos. Bueno, vamos... Selecciona Argentina. Selecciona Argentina por 800 puntos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, que acá pasó al frente. La pregunta. ¿Cuántos goles hizo Pipa y Wayne en Sudáfrica 2010? 3, 4, 5. Es fácil, muchacho. Usted estuvo ahí, González. Sí, claro. En la cancha. En la cancha. Dale, dale, apretá. Ya está. Me la juego. Si no me equivoco, hizo los 3 goles en el mismo partido. Ay, la pelota. A ver. ¿Ves qué dato tiró? Con precisión. 3 goles. ¿Está seguro usted? No, no estoy seguro, pero me la juego. Hizo 3 goles en un partido, fue a Corea del Sur, pero le hizo uno también a México. El día de la victoria en el Soker City. Ah, pero el otro gol de Teres. Qué costumbre tiene ir para abajo, ¿no? Ah, mira. Hay que jugársela. Ah, mirá. ¿Cómo que sí? Tiene la costumbre de ir para abajo, como debes contar. Ah, a cero. Punto, ¿no? ¿A cero? ¿Cómo cero? ¿Cómo cero? Cero, quedaste en cero. Sí, sí. Quedaste en cero. Ficha, dale. Caripelas por 800. Caripelas por 800. Quiero, por favor, que deje bien parado agenda, porque lo de Pinzón fue... Yo estoy tranquilo, lo estoy dejando perder a Poroto solo. Tristísimo. A ver, por 800 puntos, ¿quién es esta...? Uy, es fácil. Sí. Muy fácil. ¿Cómo 800 puntos le vamos a regalar a este tipo? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Correcto. Lo tengo. ¿Lunati no lo sacaste? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lunati, si lo habrás... Complicado para dirigir, ¿eh? ¿O no? Sí, muy bien. Golpeador, raspador. Sí, señor, exacto. Ya lo sacaste un poco, ¿eh? Lunati lo habrás amonestado. Y no es el del 8. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dígalo. El Chavo de Sábato. Decilo, Enzo. La frente se lo dice. Decilo, el Chavo de Sábato. El Chavo de Sábato, claro que sí. Ficha Sánchez Cancho dio su ratio y dijo, lo voy a ganar caminando. Y los números empiezan a cambiar. Ahora los vamos a estar repasando en instantes, no más. Cero, Pablo González. 400 puntos para Lunati. Ahora hay que arreglar más que nunca. 1.000 para ficha. Hay que arreglar más que nunca. Ahora dio vuelta la tortilla. Hay que arreglar más que nunca. Hay que arreglar más que nunca. Hay que arreglar más que nunca. La Vecchia en este momento te está insultando. No, quédate tranquilo, no pasa nada. Vamos. Vamos con jugador oculto. Jugador oculto por 800 puntos. A ver. Ahí está. ¿Quién está detrás de esta sucesión de imágenes en el L por F de hoy? A ver, a ver, a ver si se ve. A ver en casa qué dicen. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es? Ahora va a haber otra imagen. ¡Uy, qué fácil! ¡Ay, Lord! Yo creo que fue Pablo González el primero en accionar. La producción me confirma que sí. Tagliafico. Nico Tagliafico de Independiente, lateral. ¡Qué lindo! Que pasó en la selección en algún momento. ¡Qué lindo! Sin que ve, quedó en cero. ¿Quién es? No, yo tengo 400. ¿Quién es Tagliafico? ¿Es Tagliafico? Sí, Tagliafico. ¿Cómo diciendo la rep... ¿Es Tagliafico o no, producción? Pero es horrible. Muéstrame. Estoy durmiendo, Pablo. Estoy durmiendo. No, no, no viste. En casa qué dijeron. Debería la casaca de Independiente. Nico Tagliafico, claro que sí. 200 puntos para Pablito. Caripa. Ficha Sánchez, elige, ¿no? ¿Venta a mí? ¿De vuelta? ¿Quién eligió recién? Yo elegí recién. Eligió Pablo. Entonces, el señor Pablo González, 800. Lunati, 400. Ficha, 1000. Elige el exárbitro. Señor Pablo Lunati, ficha de River, oriundo de esos dos lugares. Vamos a... Callardo por 800. ¡Opa! ¡El Abel! ¡Va la fija! ¡Va la Abel! 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 Señores, ¿cuántos títulos obtuvo como DT el señor Marcelo Gallardo? Usted es River, por supuesto, ¿no? Cuente, cuente, cuente. Y tiene esa versión. Mucho tiempo, acá no tiene. ¿Cuántos, cinco o seis? ¡Hizo la gran Baminopont! ¿Tocó cuando ya había... ¡Seis! Está bien, está bien, está bien. ¿Cuántos dijo? ¡Seis! ¿Está usted seguro, Lunati? ¡Seis! Muy seguro. ¡Seis! Mire que quedan cero, ¿eh? ¡Seis! Y si gano, voy a... Si gano, vas al frente. ¡Seis títulos! Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2015-2016, Copa Argentina 2015-2016 y Suruga Bank 2015. ¡Sí, señor! Muy bien, chávez, chávez. Qué difícil remontar esto ahora, ¿eh? Ya está, ¿eh? ¡Vamos, eh! Ya está, ya está, ¿no? Mirá cómo le cambió la cara. ¡Vamos, eh! Mirá cómo le cambió la cara, Lunati. ¡Vamos, eh! ¡Qué horrible! ¡No lo puedes perder! ¡Vamos, eh! ¡De ninguna manera! ¡Ah, no lo puedes perder! ¡Para, para! ¡Dente me quiere mofar, va, vente! ¡No, no, no, para mí! ¡Dale el reloj! ¡Perdón! ¡Dale el reloj! ¡Perdón! ¡Dáselo! ¡No! ¡Esto que están haciendo es competencia de leal! ¡Ah, me están mofando! ¡Me están mofando! ¡Cuando ves a River! ¡Para, para! ¡Cuando ves a River! ¿Me fue a ser rival? ¿Qué decís? ¡Oh! ¡El cocho! ¡Sí, el cocho! ¡Sí, el cocho! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Es más, en este momento lo tenés que contar! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Este es un programa que se llama Locos por el fútbol! ¡Estamos locos por el fútbol! ¿A dónde vas? ¡No, en vez de tocarme el... ¡Sí! ¿Qué? ¡Este es otra cosa! ¡Pero por una anécdota! ¡No, ahora estoy contando! ¡No, estaba por la cancha una vez y pasó una jugada! ¡Sí! Y... y... Antes de patear al arco, veo la jugada en el Nacional B, ¿eh? Antes de patear al arco, veo que el... ¡Sí! ¿No? ¿La cuela? ¡Sí, es que ser... Pero antes de llegar a la pelota! ¡Mira vos! ¡Al adelante el arco! Y bueno, me quedó en la imagen porque la... ¡Al lado del arco! ¡Ah! ¡La línea! ¡Y la arrepentí por eso! ¡Y me quedó y me... ¡Está bien! ¡O sea que... ¡Nació sin querer! ¡No te acordás quién fue! ¡No te acordás quién era el partido o algo! ¿O no? ¡Instituto! ¡Mirá vos! ¡Instituto! ¡Gimnasia Concesión del Uruguay! ¡Con memoria! ¡Ah! ¡Instituto peleando campeón con River! ¡Instituto! ¡Claro! ¡Vos qué! ¡No, no! ¡Ah! ¡Instituto Nacional B! ¡Sí! ¡Pero no peleando el... ¡Ah! ¡No peleando el... ¡No! ¡Le quedó que el delantero se lo ponía! ¡Le quedó! ¡Yo creo que es otra cosa! ¡Ahora le echa la culpa a Instituto! ¡Le echa la culpa a Instituto! ¡Ahora le echa la culpa a Instituto! Igual son apenas unos cientos de miles de personas que están mirando. ¡Vos me preguntarás! ¡No se ha enterado nadie! Señor Ficha Sánchez, el hija. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la caripela por 1.600! ¡Me la recontra juego! ¡Si pego a este bombazo! ¡Chau! ¡Toma la patente! ¡Anotame la patente! ¡Caripelas por 1.600! ¡¿Quién es?! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Júatela Fede si tenés tanto juego! ¡Júatela vos! ¡Que te hace cepillo! ¡El que dijo! ¡Me tiras de atrás! ¡Para, para, para! ¡El que acaba de decir! ¡1.600! ¡Me la juego! ¡No sé qué fuiste vos! ¡Pedá! ¡Si pego a 1.600 me tomas la patente! ¡Igual! Igual todavía no se sabe quién responde. Así que los puedo ayudar los tres. ¡Dale! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ves como te la doy acá! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Che! ¡Difícil esta! ¿Es argentino? Salió... Sí, es argentino. ¡Bien! Es argentino. Es difícil esta. Es argentino. Se parece a un par, pero no son. Jugó en dos equipos grandes. Es una ayuda muy fácil. Salió de un equipo grande y ganó una copa con otra. Salió de un equipo grande. ¡Perdón! Los voy a ayudar más. Ahora sí los ayudo. Salió de un equipo grande y ganó una copa con el rival. ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué? Sí, claro. No, porque se entendía. Ah, no, no, no. Tu explicación antes. Se entendía que era la contra. Podía haber salido de Racing y haber ganado la copa con San Lorenzo. No es el caso. Pero se entendía que era la contra. Salió de un equipo grande y ganó una copa con el clásico. ¡Con el clásico! ¡Con el clásico! ¡Con el clásico! ¡Oh, qué difícil! Por favor, miren esta cara de Lunati. Presten atención. Miren esa cara de Lunati. Estoy envenenado. Le quiero... Por supuesto que ahora no juega ninguno de esos dos equipos. Bueno. Ay, ¿sabes qué? Yo me la juego. Ay, se la juega. Me la recontra juego. Dale, dale. Ay, pará. Júatela. No, no, pará. Mirá, mirá. No tengo la duda. Porque les cuento mucho, si pifio, ¿entendés? Les cuento mucho. El tiempo es dinero en la televisión. Pará, ¿es volante? No puedo. Dale, dale. Si estamos los tres en... No, basta de gato. No, basta de gato. Pará, basta de gato. Bueno, para los tres. Ayuda para los tres. ¡Guátela! Es un mediocampista. Ay, Dios. ¡Júatela! ¡Júatela! No puedo, no puedo. Dale, dale, que ganás. ¡Júatela vos! ¡Júatela vos! ¡Júatela! ¡Júatela vos! No, porque yo no la tengo. Si vos la tenés. No, pero vos. No, yo no la tengo. Pensé uno que no era. Ah, bueno. No, 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 no. No lo puedo sacar, señor. No, che, no tengo. No lo puedo sacar. Mirá, la camiseta del equipo en el que juega se parece mucho a la camiseta del equipo con el que salió campeón de luna copa. Pero con otros colores. Sí. Ahí está. Se la jugó Ficha Sánchez. Ay, la puta. Se lo sacó. No, es imposible. Se lo sacó, lo sacó. Si lo sacaron, lo sacaron por lo tanto. Sí, es Bertolo. Nico Bertolo. ¿Cómo va a ser Nico Bertolo? ¿Qué sé yo? Sí, puede ser. ¿Cómo va a ser Nico Bertolo? Sí, mirá. ¡Ay, qué bombazo metí! ¡Me ando en el boludo! ¡Qué bombazo! Sí, señor. No, yo no puedo fetejar. No puedo. Tengo que quedarme acá sin profesional. No puedo fetejar una... Este DC, de todos los programas que vi, debe ser lo más difícil que pusiste. Estoy de acuerdo con una. ¿Tenés alguna duda vos? Estoy de acuerdo. Este programa es más difícil. Bien, porque Pablo aparte vio todos los programas. A ver, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien, Pablo. Ha habido en su tren. Parate porque se viene el final del L por F, seguimos buscando al programa más loco por el fútbol. Los números en este momento dicen lo siguiente. El señor Pablo González, representando a Planeta Gol, tiene 800 puntos. El señor Pablo Donati, representando No Todo Pasa, ambos de TX Sports, tiene 1.200. Ficha Sánchez, el hombre de agenda de Fox, tiene 2.600. ¿Lo puedo ayudar un poquito? Como a este loco por el fútbol de hoy. Adelante, compañeros. Todavía siguen los muchachos hablando de cómo sacó Ficha Sánchez a Nico Bertolo a su rato. Quiero preguntarles por la selección. ¿Usted es mesista? Recontra. ¿Y san paulista? ¿Usted es mesista? Muy, muy mesista. O sea, es una semana de fiesta para los mesistas. Te voy a decir más, para mí, el que discute el fútbol de Messi entiende poco ese deporte. ¿Qué hacemos? ¿Un ático? No, yo no discuto a Messi. Me parece que es otra cosa lo que dice él. Yo no discuto a Messi. Exacto. Pero el más grande de todos se llama Diego Armando. Ah, no, estamos hablando de otra cosa. Ah, estamos hablando de otra cosa. por el técnico, viste, que le dice el mejor de la historia. El mejor de la historia fue Diego Armando. ¿Usted se anima a decírselo a esa cámara al señor Lionel Messi? Sí. Y dalo a la cara y decírselo. Sí, Lío, sos el más grande hoy, el más grande hoy, hoy, de la historia fue Diego Armando. Sin ninguna duda. Así de picante arranca esta última parte, señores. A ver, a ver, a ver, estoy haciendo cuentas. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pablo, ya gano Fede. Ya gano Fede. Yo no riego más nada. Me quedo acá en clave, ¿sabés qué? Vamos a jugar. Miren que ahora es un desastre, con 1.600. ¿Se puede elegir jugador oculto, 1.600? Pero, por supuesto. Vamos, dale, vamos con esa. ¿Por qué razón? Vamos con esa. 1.600 puntos. A ver, ay, ay, ay. Esperá. Vamos. Ahí está, 1.600 puntos. Jugador oculto. ¿Quién es? A ver. ¿Quién está? Jueguen en casa. Hay que arriesgar, yo ahora voy a arriesgar. Jueguen en casa. Mi amiga Silvia está atenta a todo lo que sucede es... Uy, qué difícil, ¿qué? Uy, qué difícil. ¿Quién, Paulito? Me la voy a jugar. ¿Qué viste? Me la voy a jugar. ¿Con lo que? No, pero me la voy a jugar porque estoy perdido. Te puedo decir algo, Lati, tenés que ver más Planeta Gol. Pero me la voy a jugar porque estoy perdido, ya está, se lo ganó Fede. Voy a decir que es Lewandowski, pero me la voy a jugar. La pegó. Lewandowski, vos decís Marcelo, el comentarista... No, no. Robert. Robert Lewandowski. Robert. ¿Es Robert Lewandowski? ¿Es el polaco? Es el 9 del equipo que será cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo. Pará, si no llevo esto, ¿cómo lo digo? Era, 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 un flash. ¿Qué? Si no viste nada. ¿Algo viste? No, este tiene el chamú. ¿Cómo usted? No tiene cura. No tiene nada. ¿Usted sospecha que esto está arreglado? Olvidate. No hay cucaracha acá. No, vamos a ver. Pero es que... Pablo. ¿Cómo es que con los pies se da cuenta? ¿Por qué sospecha que esto está arreglado? Qué mal pensado. No, pero... ¿Cómo es que dice la frase que lo están ayudando a él? ¿Qué piensa? ¿Tú lo están ayudando a él? ¿Vos no tenés una cuca ahí? Como dice la frase el que desconfía. No, no. No. La jabalía. No, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Pablo, ahora devolvéle. ¿Pero cómo hace para ver los pies y saber de quién es? No, por los pies, no. Por las dos imágenes que mostraron. 500 puntos. Supongo que sale de todo usted, Lunati. Vamos. Gallardo por 1.600. ¡Qué bien le queda suerte! A la fácil, pues. No, no, a la fácil. No, sí. Usted, no sé todo. Usted, en el bueniche, miraba a la linda y se iba para el lado de él. No, no, no sé todo. Gallardo por 1.600. A ver, malo, eh. Escúcheme. Es de lo que más sabe. ¿Quién más sabe? Su ídolo. ¿En cuántos equipos jugó durante su carrera? Marcelo, el muñeco, Galardo. Galardo. ¿Cuántos equipos? Me la voy a jugar. A ver, vamos. 4, 5, 6. ¿Qué es eso? En 4. 4. ¿Te animás a intentar repasarlos? La pegó. River y qué más? Pará, River. Mónaco. Sí, esos son los únicos dos que me acuerdo. Esperá. Nacional. River, Mónaco. Nacional. Ah, termina en Nacional. Tienen a razón. Tienen 4, 4, ¿no? Y me falta 1. Mónaco, jugó en River. Ya está, son 4. Ya falta 1. Se nos escapa todo. Pará, pará. No se nos van a capa 3. Y jugó en... Lo que pasa es que si digo algo más... Bueno, le voy a decir algo, Lunati. Igual ya está. Jugó en 5 equipos. ¡Oh, no! No, no, no. Este es... Este es... Este es de la Cone. Este es de la Cone. En 2 capitales más. Mirá vos. Jugó en París. Claro. Y jugó en DC United. Claro. De Washington. Te digo, París, esencialmente, no es la memoria visual de Gallardo, pero... Estados Unidos, no me la acordaba. El París sí. Hubiera hecho 4. Hubiera hecho 4. Una especie de... Es más, había como una pica Gallardo y Guillermo en Estados Unidos. Mirá vos. Eso te vas a acordar, Mirá vos. Lunati, Lunati. Mirá la pantalla, Lunati. Ah, este está, este. Tenés 0 puntos. Encima te carga. Encima lo cargan a Pablo. Pablo tiene 1.400. Tenés 0, Pablo. Pero todavía podés ganar. Todavía podés ganar. Tengo ahí... Tengo que... Me la voy a jugar con esta... El señor Ficha Sánchez le lleva 200 puntos a Pablo González. ¿Va a arriesgar? Ya ganó. O va a ir a la fase. Ya ganó, ganó Fede. ¿Cuál es la fase? No sé, qué sé yo. A esperar. Esa conservador, elija. Vamos a Internacional por 800. Dale, que te quiero mano a mano. Fútbol Internacional por 800. En nuestra pantalla tenemos la pregunta que es ¿Cuántos mundiales jugó Radamel, Falcao García en la selección colombiana? Dale, Ficha. Te toca. Tenés que remontar atrás. Opa. Únate, pero... Eh, dos. Perdón, unate que me ría. Pero usted... Usted es una cosa de loco. ¿Cuáles son esos mundiales que jugó Falcao? A ver, dígame. El pasado. El pasado. Bien, bien, Pablo. Ahí la veo. El pasado. 2014. ¿Y? Y va a jugar el 2018. Bueno, no, pero... Pero es una adelantada. ¿Está mal, eh? Está bien. ¿Está mal? Usted es un suicida. No. No, él está haciendo periodismo de anticipación. Él está anticipando lo que viene. A ver, perdón, perdón. Usted está oficiando de periodista, digamos, analista, panelista. Panelista. Quilomberista. Sí. Quilomberista también. También. Pero ustedes dos son periodistas deportivos. Díganle. De esas... Dale, Fede. Fede lo elegiste. ¿Cuántos mundiales jugó Falcao? Dale, Federico. Por favor, Federico. ¿Por qué yo? ¿Por qué lo decís vos? ¿Qué te limpia? Vos tenés más experiencia. ¿Vos tenés más mundiales? ¿Cuántos mundiales? No saben nada. Son dos burros. ¿Cuántos mundiales jugó Falcao? Ninguno, señores. No jugó. Estaban escionados. Por eso. Por eso. Por eso no te quise decir nada, Pablo. Ninguno jugó. Igual Pablo... ¡Hijo! Es un mentiroso. Es un vendeudo. Vamos a ir apretando a todos los pantalones. Le digo algo. En casa, la gente está mirando y dice, ¿y a estos tipos le pagan por hablar de fútbol? De hoy. De hoy. Eso es normal que digan eso. Igual es fácil tener la respuesta, Marticito. Con los papelitos de Susana. Sí. ¿Sabes qué? Ahí me la trae la pregunta. Es verdad. Bueno, elige el señor Pablo González. ¿Cómo están los números? Estoy nervioso. Sigo puntero. Sigo líder. Vamos, eh. Sigue líder, es verdad, ficha Sánchez. Vamos. Claro. ¿Cancionado? No también nada. 2.600 contra 2.400 y cero de línea. Vamos, Pablito. Dale, Pablito, te veo, eh. Por otro. Dale, porotín. Apretá el botoncito. Selección Argentina. Igual. Selección Argentina. Dame una manita y me veo como arreglando. ¿Con qué equipos compartió la zona en 1978? ¡Qué fue! No dio ni respiro, no dejó ni apretado. Esto por 1.600 puntos. Ah, es una locura. Es una pavada esto. ¿Te das cuenta, Juan Panel? ¿Fue acaso con Italia, Suecia y Yugoslavia? ¿Fue con Italia, Francia y Hungría? Encima con ayuda. O Italia, Polonia y Francia. Italia, Francia, Hungría. Italia, Francia, Hungría. Muy fácil para el señor Pablo González. Claro que sí. Te digo más. Te digo más, Martín. Te digo más, Martín. Te digo más, Martín. Te digo más, Martín. Y ganamos con Francia y ganamos 2 a 1. Perdimos con Italia en el final. 0-1, gol de Roberto Bettega. Exactamente. Señor Lunati, lamento comunicarle que usted no participa allá porque tenemos que definir entre el señor Pablo González y el señor Fisca Sánchez. ¿Qué me decía producción? ¿Qué hay para el señor Lunati? Sé que hay que apretar rápido. ¿Me puedo decir, señor, por favor, le quieren comunicar algo, Lunati? Dígalo. Llegó el remix. Llegó el remix, Lunati. Se están esperando. Me tengo que retirar. No, quedate. Me tengo que retirar. Me voy ya con este. Quedate, Pablo. Quedate acá. Este, después lo conozco a este. Muy buena lo que dice Pablo. Pablo, tenés que ir a verlo. No sé si a buscarlo, a verlo. 1.600 puntos en disputa. Esto es muy sencillo. Es que adivina gana, pero pueden dejar que el otro se equivoque. Yo tengo que apretar a apretar. Para mí, dale ahora el reloj a Fede. No tenés que apretar a apretar porque si él aprieta y se equivoca, resta por 1.600 puntos. Desde el Fútbol Internacional preguntamos ¿Quién fue el goleador en la última temporada de la Serie A? Edil Seco, Gonzalo Higuaín o Velotti. Andrea Velotti. Me la juegó, Diego. Chao. Se la jugó Fede Sánchez, Ficha Sánchez para ver si puede remedar el... Perdón, enmendar el papelón de Milano. Se la jugaste y perdí. Sí, te felicito. Lo dejaste ganar. Pero lo tengo así. Lo dejaste ganar. Lo dejaste ganar. Lo dejaste ganar. ¿Sabés qué? Peculó. Es un biote. Peculó. Peculó todo el programa. Peculó. Sí, sí, sí. Ni el día. Olvidate. Gonzalo González, conservador. Para dos, tres respuestas. Bueno, para nada. Se juega como se vive. No, 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 no. Ya está, no. Se juega como se vive. Hay formas y formas de decirlo, ¿no? Puedo salir cero. Le pueden decir conservador. El barrio le dice Gonca, ¿no? Se cobró elote o Higuaín. Gonca. Si acierta gana, si no acierta pierde. El señor Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín dice Ficha Sánchez. Ay, me quiero morir. Gonzalo Higuaín dice Ficha Sánchez. Y este reloj... Se lo lleva Pablo. Este reloj de Jacques Le Mans muy bonito, por cierto. Se ve un buen mango, ¿eh? Mira qué lindo. Hace la fe. Gonati, ¿quién crees que ganó? ¿Acertó? ¿Era Higuaín? ¿O fue Seco? No, Seco ganó ese nombre, no. ¿Velotti puede ser el nombre del torino? Ganó Pablo González. Mirá los puntajes. No voy a meter suspenso. Mirá los puntajes. Quiero morir. A ver. ¿Quién ganó? Ganó el señor Pablo González con 4.000. Edil Seco fue el goleador de la Serie A de Italia. Gracias, Ficha. Querido amigo mío de mi corazón. Ganó el que especuló todo el programa. Gracias, Pablo. Gracias. Bien, Pablo. Felicitaciones para mi hermano, señor Pablo González. Acá, perdón, nos conocemos hace mil años, pero no hubo ningún arreglo. Es más, quedó comprobado. El tipo, perdón, usted solo perdió. Solito. Pero si va para otra, yo pateo al arco. Ahora el doy línea de cuatro. Ahora el saber le dicen especular. Ahora el saber le dicen especular. No es por todo eso. Aplausos para el ganador, señores. Se lo ha ganado. Planeta Gol está en el semifinal. Desde Locos por el Fútbol seguimos buscando los programas más locos del fútbol de la Argentina. No sé si estarán tan locos como Toshetano y como yo. Estamos re locos.